Al inaugurar la décima primera edición de la Feria de la Catrina en Capula, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya destacó la belleza de estas creaciones artísticas que realizan las manos de los artesanos michoacanos. Después de no haberse podido realizar a causa de la pandemia, hoy felicito a los artesanos que organizan esta feria para recibir al turismo nacional e internacional a fin de que disfruten la belleza de las catrinas y vajillas punteadas, dos productos tradicionales de Michoacán, apuntó. Enfatizó que los artesanos y municipios no están solos, tendrán apoyo con promoción y otros proyectos contemplados por las creaciones artísticas, dijo. En este sentido, el mandatario estatal instruyó al secretario de turismo Roberto Monroy García a convocar a los prestadores de servicios turísticos y restaurantes para invitarlos a que usen la artesanía michoacán, no solo con un propósito decorativo, sino también utilitario. Informo para Red 113 de Javier Mogaña.